Esta nueva edición de la Noche de los Museos en Villa María se suma a la convocatoria que se hace a nivel provincial desde la Agencia Córdoba Cultura, conjuntamente con la Universidad Nacional de Córdoba y la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, particularmente para esa ciudad. Nosotros nos estamos sumando desde el municipio, particularmente nosotros, la Casa Museo Gobernadora Amadeo Sabatini pertenece a la Agencia Córdoba Cultura, pero nos sumamos a esta noche con todos los museos de la ciudad. La noche comienza a las 20 horas, hasta las 12 de la noche, de 20 a 0 horas, todos los museos van a estar abiertos. Va a haber 9 museos para visitar, son 8 espacios físicos de museo y un espacio más, que es el Polo Audiovisual. Va a estar el Museo Municipal de Bellas Artes Fernando Bonfiglioli, el Museo Ferroviario, la Casa Museo Amadeo Gobernador Sabatini, el Ecomuseo Casa Balear, el Museo del Anfi, el Museo Judío, el Museo de Ramos Generales y el Museo del Automóvil. También se va a poder visitar el Museo Antártico, que está hoy instalado como muestra en el Museo Bonfiglioli. Hay muchas formas de participar, la gente se puede trasladar a los museos que no conoce o puede hacer el recorrido completo en colectivos. El municipio pone a disposición 6 colectivos y se van a poder estar trasladando de manera gratuita. Ese recorrido es un recorrido que dura 4 horas, que comienza en el Museo Bonfiglioli y también termina acá. Y bueno, se los va a estar llevando toda la noche a los distintos espacios. Nosotros tenemos la particularidad de tener museos de provincia, museos provinciales, museos municipales y también museos privados, que en general tienen un costo mínimo de ingreso, pero esta noche es una noche que los museos abren de manera gratuita, en función a que está organizado un poco, si bien la convocatoria es provincial, después hay una organización municipal, es una organización conjunta con cada uno de los espacios y también que todos los espacios, como dijo recién Angélica, celebran y que se disfruta, también en función a la dimensión de la ciudad, que no es un evento, es un evento que viene mucha gente, pero se sigue disfrutando porque no es masivo y bueno, nos permite a nosotros poder compartir nuestros patrimonios. Gracias. 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 Gracias.